Hola chicos, como podrán ver, este, pues, FabiCraft está, así que yo, Julio Cepeda, tomaré su lugar. Y bueno, hoy veremos, este, cómo crear el, hoy, esperen, Abracadabra. Listo, ok, bueno, como habrán visto en el título del video, hoy les voy a enseñar, cómo hacer, una, chan, 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 espada de huesos. Ya sé que no suena muy cómodo, pero, espero que les sea útil, así que bueno, vamos allá. Lo que tenemos que hacer es encontrar uno de estos portales, todos arruinados y feos, y como lo encendemos, pues con un rayo. ¿Por qué tardaron tanto? Ahora tenemos que buscar el lugar más peligroso del día, que es el Soul Sand Valley. Así que, ¡vamos a buscarlo! Ay, estoy chiquitando, bueno, les decía, ¡vamos a buscarlo! Antes de ir al Soul Sand Valley para buscar esqueletos, tenemos que minar madera, ¿para qué? Ya lo sabrán. Pero bueno, vayan ahora a un bosque de estos y busquen madera. Yo encontré este rojo, me gusta más el azul, pero no importa. Vamos a necesitar un poco de maderita. Así. Y un poco más. Con eso está bien. Así que bueno, la recogemos. Y... ¡Siguemos! Vamos a crear maderita. Vamos a crear una mesa de crafteo y algunos palitos. Colocamos algunos palos, un poco de madera y creamos un pico. Ahora sí, vamos al Soul Sand Valley. El lugar más peligroso de todo Minecraft. ¡Vamos allá! Ya que estamos acá. Necesitamos matar algunos esqueletos. ¿Qué pasa? Y listo, la verdad solo necesitan matar uno, ya que solo necesitan, no, esto no, solo necesitan un hueso, así que ahora tenemos que buscar algunos fósiles, que también se encuentran en el Sol San Mali, vamos a buscarlos. Este, este, así que yo creo que lo voy a mirar, solo necesitan dos bloques de huesos, así que bueno, vamos a empezar. ¡Ah! Por fin pude salir del edad y conseguir los bloques de huesos. ¿Pero qué? ¡Rayos! Después de mucho nadar, por fin conseguí regresar a mi casa. No me miren así, estuve un poco escaso de recursos últimamente. Ok, ahora solo tenemos que entrar a la mesa de crafteo. La verdad, hacer una espada de hueso es muy fácil, solo tienes que poner el hueso como si fuera un palo. Luego, esto aquí y aquí. Y bueno, tenemos una espada de hueso. Chicos, dejaremos aquí este video, ya que es realmente fácil obtener esta espada de hueso. Y recuerden, si esto es mentira y alguien se entera, es porque fue Julio Cepeda.